La Cantinflada de la Semana Jaime Nebot, esta semana El presidente en su sabatina tiene una sección, me han contado, que se llama La Cantinflada de la Semana Yo creo que este ministro de educación debería ocupar su totalidad este sábado que viene Porque todo el mundo sabe que cuando uno descentraliza, entrega competencias, es decir, obligaciones Y entrega dinero Este señor, ayer me manda una comunicación con un convenio Y el señor le dice, yo les doy obligaciones, pero ustedes denme el dinero de los municipios Usted merece el premio Nobel a la estupidez administrativa, digamos ¿Cómo dice que digo? El señor le dice, yo les doy obligaciones, pero ustedes denme el dinero de los municipios Usted merece el premio Nobel a la estupidez administrativa, digamos Abogado Nebot, repase un poquito las leyes El único instrumento jurídico para transferir definitivamente una competencia Es una resolución promulgada por el Consejo Nacional de Competencia Deje de pensar tanto en las elecciones y aterrice en las leyes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.